Íbamos con el auto con mi pareja y vimos en vía pública, cerca de Ruta 2, más o menos entre el límite de Varela y Berazategui, un perro tirado que realmente estaba en unas condiciones terribles. Este animal estaba en unas condiciones terribles. No se movía, lo único que hacía era mover los ojos y cuando me miró yo me morí. Dije, no lo podemos dejar acá. Yo llamé a la clínica veterinaria municipal, me atendieron muy amablemente. Me atendió ese día uno de los veterinarios y cuando vio el estado del animal, enseguida le dieron antibióticos, me lo atendieron bien y me dijeron que volviera en la semana. Estábamos tratando de hacer todo lo posible para que sobreviviera. Tenía aproximadamente entre 2 y 3 años. Le habíamos puesto negro porque en realidad era todo negro y indudablemente la condición de él no era buena y se ve que más allá de que se vio mejoría, porque el pelo le cambió, se vio una mejoría en el animal, bueno, lamentablemente le agarró un paro a las dos semanas en casa y falleció. Estoy muy agradecida con todo el personal, no solamente con la doctora, con ella, con las chicas que le hicieron las ecografías, con el administrativo. La clínica veterinaria yo la recomiendo para toda la gente de acá de Verazategui que tiene mascotas. Estoy agradecida yo.